En el video pasado te platiqué sobre los audífonos Sivga SV-023. En este video te voy a platicar sobre el Zen One Signature, que es un DAC bastante completo de Hi-Fi. Si es la primera vez que llegas a este canal, mi nombre es Lorelly, y si quieres aprender sobre música, temas que se relacionan a ella de ciencia y audio, videos de leyendas de la música, reseñas y muchas cosas más, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ningún video. ¡Gracias! Iba a hacer este video hablando sobre este DAC, el Zen One Signature, y también del Zen Can Signature 6XX, que me hizo favor de prestarme Hi-Fi para conocerlos, probarlos y darte mis opiniones. Pero decidí hacer este video únicamente sobre este Zen One Signature, y después, en el siguiente video, te voy a platicar sobre el Zen Can Signature, porque cada uno tiene lo suyo. Cuando recibes el Zen One Signature, te das cuenta que el empaque es prácticamente igual al Zen DAC B2. La caja mide 20x26x6cm aproximadamente. Viene también todo muy ordenado. Incluye la garantía y algunos detalles de uso, la tarjeta de manual de instrucciones, el Zen One Signature, un cable RCA, un adaptador de 5V, una antenita para recibir señal Bluetooth, y un cable USB 3.0. El diseño del Zen One Signature es prácticamente el mismo diseño que el Zen DAC B2. Se me hace chiquito y bonito. La serie Signature de Hi-Fi tiene este color azul metálico que a mí me gustó muchísimo, además que me parece bastante elegante. La carcasa es también totalmente metálica y los botoncitos del panel son de metal. Se siente fino y de muy buena calidad. En la parte de enfrente tenemos primero el botón de encendido y apagado. Luego está el botón para elegir la entrada de señal, si será por Bluetooth, óptica, USB de IF, o por USB. Luego hay dos paneles con luz LED. El de la izquierda, en el logo de Hi-Fi, va a indicar el formato de audio que está recibiendo. Si es formato PCM, DSD o MQA, o va a indicar el tipo de códec de Bluetooth con el que está trabajando. Dependiendo el formato que reciba o el tipo de códec de Bluetooth, es el color que vamos a ver en este panel. El LED de la derecha indica la frecuencia de muestreo que está recibiendo, que puede ser PCM de hasta 384 kHz o DSD 256. Así que dependiendo lo que le estés enviando al Zen One Signature, son los colores que va a prender en sus dos pantallas LED. Y si te molesta la luz, puedes apagarlo con este botoncito. También este botoncito va a servir para emparejar tu dispositivo de Bluetooth con el que vas a enviar la señal a este Zen One Signature. Así que como puedes ver, este DAC es receptor Bluetooth. En la parte de atrás podemos ver las diferentes salidas y entradas que tiene. Aquí se conecta el adaptador de corriente, luego aquí conectamos la antenita para recepción de señal Bluetooth. En cuanto a entradas, tiene USB-C tipo B, que es el cable que viene incluido, y tiene una entrada de fibra óptica y otra SPDIF. Seguramente más adelante haré un video sobre la diferencia entre este tipo de cable y otros, que son utilizados dentro de los sistemas de audio en casa. Pero en resumen, con los cables de fibra óptica, no tenemos ninguna pérdida de información y no provoca ningún tipo de distorsión ni interferencia. Así que en total tiene tres entradas digitales, además de permitirnos enviar señal de Bluetooth. Recuerda que este DAC es receptor Bluetooth. Recibe señal, pero no le envía altavoces ni audífonos Bluetooth. Puedes emparejarlo con tu celular, con tu tablet, tu iPad. El Zen One Signature recibe la señal digital, la transforma analógica y la envía a altavoces activos, amplificador o preamplificador. En cuanto a salidas, tiene solamente dos. Una de 4.4 balanceada de 4 volts y otra RCA de 2 volts. Como podemos ver, no tenemos aquí ninguna perilla de volumen, por lo mismo que lo debemos conectar a altavoces activos, preamplificador o amplificador. En cuanto a las especificaciones, su respuesta de frecuencia es de 5 hertz a 80.000 hertz. La impedancia en la salida balanceada es de 72 ohms y en la no balanceada es de 36 ohms. El THD, que es distorsión armónica total, es de .002%. La relación señal-ruido es de 105 dB. Recibe formatos PSM, DSD, MQA y en caso de que envíes la señal de Bluetooth. Tiene un chip de procesamiento de Qualcomm de 4 núcleos y tiene compatibilidad prácticamente con todos los códecs. El firmware se va a poder estar actualizando, así que va a poder trabajar con códecs que vayan saliendo más adelante. Cuenta con un chip de Burr Brown que va a ser Beat Perfect y esto quiere decir que la información permanece tal cual es, sin cambios. Cuenta también con un femto reloj. En este caso, el término femto es para abreviar femto segundo y se refiere a una milmillonésima parte de un segundo. Recuerda que estos relojes de cristal ayudan en el circuito para la eliminación del jitter. Tiene además un microcontrolador XMOS de 16 núcleos que ofrece muy baja latencia y mejor procesamiento para los que gusten de formato CMQA, así que va a ser los tres desdoblamientos del formato. También cuenta con componentes de Panasonic que ofrecen una gran reducción de ruido, además que son capacitores que tienen una vida útil prolongada. También tiene inductores y resistencias de muy buena calidad. En fin, cada elemento que integre al circuito integrado ayuda a que tenga un excelente rendimiento y tenga prácticamente nada de ruidos e interferencias. Además que la salida balanceada recuerda que prácticamente nos elimina los ruidos eléctricos. Lo puedes alimentar desde el USB o conectarlo directamente a la corriente con el adaptador que viene incluido. En cuanto a la facilidad de uso, es sumamente sencillo de usar y configurar. Es simplemente cosa de elegir la entrada y ya. En caso de que la conexión sea vía USB, solo hacer la configuración necesaria en tu computadora para que trabaje a su máxima capacidad o a la configuración de muestrio que requieras. Emparejar tu dispositivo como celular, tablet, computadora o cualquier otro dispositivo por Bluetooth es sumamente sencillo, como cualquier otro dispositivo Bluetooth. Y como lo mencioné también hace un momentito, es solo cuestión de dejar unos segundos presionado este botoncito hasta que empiece a hacer el prendido intermitente de LED. En mi caso, con un iPhone 8, la señal de Bluetooth la captaba sin problema a 10 metros de distancia. Ya después de eso y con unas paredes de por medio, la señal ya empezaba a ser intermitente. Conectando el DAC por sí solo por la salida balanceada a mis monitores de referencia activos y el subwoofer que ya les había platicado en otro video, el sonido me pareció con calidez y muchísima claridad y transparencia. Se escuchan muchísimos detalles de los instrumentos en la música escuchando formatos en Hi-Res. Noté muchísima nitidez en frecuencias medias y agudas. El bajo lo siento muy firme. Las voces e instrumentos de frecuencias medias y agudas son sumamente claritas. Los agudos están bien controlados. La imagen estéreo me pareció con buena amplitud y el soundstage con muy buena profundidad. Conectando mi tele por la salida óptica al Zen One Signature, el sonido de las series y las películas es muy bueno. Todo en general suena muy muy nítido. En resumen, el sonido me pareció neutral, natural y aunque se siente cálido siento que no le agrega muchísimo color al sonido y eso me parece muy bueno porque recuerda que este es solamente un DAC y que debes conectarlo preferentemente a un amplificador o preamplificador que sin duda van a agregar un color al sonido. Y si a esto agregamos que el circuito integrado y la salida balanceada son prácticamente silenciosos, ayuda muchísimo a que llegue la señal prácticamente limpia al amplificador o preamplificador que vayas a usar. Así que como puedes ver, este DAC Zen One Signature, con las diferentes entradas que tiene, además de poder recibir señales de Bluetooth, es una solución muy completa para poder escuchar tu música, películas y videojuegos con una gran nitidez, calidez, naturalidad y limpieza de sonido y una facilidad de uso impresionante. El precio del Zen One Signature, ahorita que estoy grabando este video, en Amazon es de $14,120.81 pesos mexicanos o $349 dólares. En el siguiente video te voy a platicar sobre el I-Fi Zen Can Signature 6XX, que es un amplificador de audífonos y preamplificador y es excelente complemento de este DAC. Así que si te gustó este video, no olvides darle like y compartirlo. Y si no te has suscrito, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ni el siguiente video ni ninguno de los próximos videos. Y si llegaste hasta el final de este video, te lo agradezco muchísimo. Nos vemos pronto.